Agradecer a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía por fomentar y promover económicamente esta actividad, así como a la agrupación de hermandad y cofría de Andújar por la gestión de las entradas y las invitaciones y al Ayuntamiento de Andújar por su colaboración y cesión en el espacio. Buenos días, cofrades, amigos todos. Es un honor presentar el concierto que ya ha comenzado y de qué manera. Sonó requiem en honor a Manuel Pineda, miembro durante muchos años de esta histórica banda que nos acompañará hoy, la banda de Nuestra Señora de la Victoria o más conocida como las cigarreras. Han tenido el detalle con uno de los suyos que ya dice ya muchos de ellos de la calidad humana que desprende y los valores que transmiten. ¿Y por qué no? Bueno, extendemos también este requiem en honor y memoria a todos esos seres queridos que hemos dejado atrás en esta pandemia. En esta mañana de otoño, donde se van quebrando las hojas de los árboles con la llegada del frío en Sierra Morena, nos acercan un pasito más a vivir de nuevo lo que llevamos en el ando durante más de dos años. Nos encontramos una síntesis en la que no debemos excedernos en optimismo, pero con una profunda fe y viendo día a día que cada vez se parece más a esa normalidad, a la de siempre. Nos encontramos hoy en un paraje muy especial, donde tras más de 30 años, desde aquel 6 de octubre de 1990, la banda de las cigarreras vuelve a andujar y nos trae con sus sones de Sevilla un anuncio. Un anuncio a través de sus melodías esculpidas con emoción y sentimiento y nos alumbra a todos los cofrades, a su hermandad, a la cultura y nos recuerdan que todo vuelve y que nunca se fue, que lo que dejamos atrás lo tenemos que abrazar con buenos recuerdos y con el corazón. Hoy suena de nuevo el martillo, un golpe seco, el martillo de la esperanza, que a través de sus sones de sus cornetas y la cadencia de sus tambores nos van a iluminar de nuevo para el camino hacia una nueva Semana Santa. El recorrido hacia la normalidad parece que va tomando forma, parece que todo vuelve en su sitio y qué mejor comienzo para los cofrades de Andujar que de la mano de Sevilla y gracias a la sinfonía de los remedios que nos vuelve a abrir nuestra particular cuenta atrás. ¿Y qué más puedo decir de vosotros? Si la Semana Santa fue el uniezo de las cigarreras para mí estaría dibujada al óleo. Ponéis el sonido y el corazón al inmenso mundo que tienen las cofradías. Soy la conjunción perfecta que se puede tener detrás de un paso. Lo digo con absoluta seguridad porque yo he tenido esa suerte de vivirlo. Os agradecemos enormemente que estéis aquí con todos nosotros. Pocos saben la espectacular labor que hacéis para los más jóvenes con vuestra Escuela de Música, donde realicé una acción educativa en la que guiáis a los jóvenes en su amor a la música. En unos valores basados en esfuerzo, pasión, dedicación, horas y horas de ensayos, llegar tarde a casa, viajes por toda España... Esto que hacéis y los valores que tenéis por la música os hacen ser indiscutibles en el panorama cofrade. Por ello, muchas gracias. Dirigirá un maestro, Pedro Manuel Pacheco, uno de los artífices del éxito y buen hacer de esta formación musical. Como cofrade, como melómano, nunca me imaginaría una Semana Santa y todo lo que ello conlleva sin la cigarrera. Gracias por estar aquí con nosotros, Ilarga Vida la Cigarrera. ¡Gracias! 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 ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!